El director de Fiscalía Seccional Cesar, Andrés Palencia Fajardo, durante el primer balance del proceso electoral en el Departamento del Cesar, informó que en Valledupar fue capturada una mujer cuando iba a ejercer el derecho al voto, ya que figuraba una orden de captura en su contra por el delito de acto sexual agravado en hechos ocurridos en el año 2021. El procedimiento fue ejecutado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Valledupar en el puesto de votación ubicado en la Universidad Abierta y a Distancia UNAT, sede Valledupar. La detenida fue identificada como Astrid Carolina Jiménez Cabas, quien es acusada por hechos ocurridos el 23 de noviembre del año pasado contra una menor de siete años de edad y por cuyo caso investiga la Fiscalía 31 Caibas. Por otra parte, el director de Fiscalía informó que dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas, una en el 2014 y otra en el 2021, aparecieron cuando igualmente iban a ejercer el sufragio. Se trata de Mónica Liliana González Pinto y Lina Valentina Arzuaga Medina, quienes llegaron a ejercer el voto en los colegios Alfonso López y San Fernando de Valledupar, respectivamente. Durante la jornada también fueron impuestos de alrededor de siete comparendos por la Policía de Vigilancia en Valledupar por comportamientos inadecuados en los puestos de votación. Asimismo, hubo incautación de propaganda política en inmediaciones de los colegios Bello Horizonte y Loperena Nacional, sede Barrio Garupal de Valledupar. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales, más la restaurante bar. Buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077, San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786, más la restaurante bar. ¡Gracias!